Música Yo tengo en la serranía Una finca bien sembrada Buena bolita Este malacamorada Yo me toca no hay auspida Y es porque al salir el día Se grita un cuadrado El terreno preparado Señores yo lo he ocultido Y así me petición ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Quién ha estado de acuerdo conmigo? Que vivir en Puerto Rico lo más lindo que hay Y me lo doy igual Por la marita, 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 por la marita No sigas mi pinta, suerte o no hay que estar Y un hacho de estado, nunca tengo Dios para nombrarme Para mi pinta cuidarme, también tengo un perro truco Bueno, si yo no conozco el truco de la piel, acondicionado Es la naturaleza, esta brisa fresca y pura Y yo vivo allá en la lectura ¿Cómo dice? Los que viven enamorados de Puerto Rico Con la mano, los borigua Comiendo ñame con carne esprita Que bueno es, que bueno es Y la neblina, y la neblina Que lindo, eh Y la neblina, y la neblina Los borigua, dívalos borigua Bueno borigua, están mal, y para que los docen Con la mano, esta noche Ahí, 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 qué rico Gua 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 1, 1, 1. Olé, lola. Olé, lola. Olé, lola. Olé, lola. Mientras justamente grabando, yo de campo de proteína. Es tremenda chiama de puertorriqueña. Y yo sé que tú estás gozando, saben lo que está pasando. Que mira puedo entender, entonces yo puedo ver. Que te doy mi mano a uniria Y que papá Dios vendiría A Puerto Rico y a la mujer De la mano de Poligua Ey, 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 Poligua